WIOX Televisión Desde la ciudad de Ushuaia, para todo el mundo Bueno, en esta mañana bien lluviosa aquí en Ushuaia estamos con Esteban Chumbita que también está recibiendo a Evo Morales que dentro de un ratito estará llegando aquí al aeropuerto ¿Cómo le va? Buenos días Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien Usted representa la comunidad, por supuesto aquí en Tierra del Fuego Exactamente, estoy presidiendo el partido del compañero Evo Morales acá en esta provincia así que estamos con el nerviosismo propio esperándolo después de esto de este momento tan especial que lleva casi dos años en un proceso y hoy esperamos que en estos días concluya felizmente El recibimiento, obviamente, de toda la gente que se está agolpando en este lugar y que están viviendo de toda la provincia ¿Qué significa para usted y para toda la gente, obviamente, que venga Evo Morales aquí a Ushuaia? Como indígena y este mojón que el plantó, ¿no? Para demostrarnos a todos los pueblos originarios de que podemos ser capaces de lograr y de crear nuestro futuro, ¿no? Este, es muy importante la presencia, es una reivindicación, es un reconocimiento, ¿no? Que se da dentro de los tiempos para que nuestro hermano nos marca la senda de modo que nosotros podamos tomar su posta y hacer que la ciudadanía, ¿no? Que el hombre, que la mujer que habita esta provincia y, bueno, así como el resto de nuestra Pachamama pueda ser feliz ¿Qué cosas le diría apenas llegue y lo tenga cerca de usted? Bueno, el clásico saludo, ¿no? En Quechua Bueno, un abrazo Me emociono El clásico abrazo Y, bueno, tenemos muchas cosas que hablar Bueno, para ello nos vamos a reunir el día de mañana Bueno, desearle lo mejor, ¿no? Esto, como te digo, esto es un proceso de bastante tiempo Así que hemos preparado lo mejor para él, esperemos que se haga todo bien ¿Cómo es el cronograma de lo que se va a vivir el día de hoy? En el día de hoy, enseguida a la universidad local La universidad nacional Le va a hacer entrega del título Toro Noris Causa Por la trayectoria, por los méritos que tiene Nuestro hermano Evo Morales En un acto académico en el Salón Nini Marshall Luego tendrá actividades con la autoridad de gobierno Actividades con el gobierno provincial Como la ofrenda floral a los caídos en Malvina Y luego una reunión también protocolar Saludos protocolares, obviamente Con el señor intendente municipal de esta ciudad ¿Qué palabras en Kichwa serán las más lindas que uno le puede decir a Evo Morales? Las palabras que implican un compromiso moral, ¿no? Que todo dirigente político y todo indígena A maquilla, 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 maquilla Es decir, el compromiso con los valores Y el compromiso de servir a la sociedad Muchísimas gracias y vamos a esperar ansiosamente De la misma manera que lo espera usted a Evo Morales Gracias por estar acá transmitiendo emociones Estamos esperando a Evo Morales ya en minutos, arriba Bueno, estamos con Alejandra que ha llegado desde Río Grande Y bueno, es la representativa del pueblo mapuche Un saludo, muchas gracias Es así, soy Alejandra Cajum Soy mapuche, soy huerquen De mi hermoso pueblo aquí en el territorio de Río Grande Perdón, de Tierra del Fuego Sí, venimos a acompañar con mucho agrado Con mucha fuerza Trayendo el de buen de mi pueblo Al hermano Evo Morales Consideramos que estos actos Estos tipos de situaciones No podemos no estar presentes como hermanos No acompañar No compartir lo que es el sentimiento de la viajar Lo que sentimos a cada momento Y bueno, más que nada Felices Muy felices Nuestro corazón está muy contento De poder venir compartir Y ver al hermano Evo Morales Acá en estas tierras sureñas ¿Qué sentiste cuando lo viste? Aquí, cerca tuyo No, 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 no La emoción fue genial Fue muy fuerte Muy enlazo Muy emotivo Pero más que nada Se refleja la energía de los pueblos originarios Lo que son las culturas ancestrales vivas Poder escucharlo Escuchar sus palabras Y escuchar toda la reivindicación Que se viene dando en Latinoamérica Más allá de los avasallamientos Por parte de los estados Tan crueles Los estados capitalistas El premio que le dieron Dice que no era para él Sino era para todo el pueblo Bueno, esas sí Fueron palabras muy emotivas Cuando sí Yo dije No, este sí es nuestro presidente Porque escucharlo Cuando No esperaba menos Cuando escuché Que dijo No, es del pueblo Porque gracias al pueblo Él es Entonces es Es como decimos En mi pueblo Por ejemplo En el pueblo mapuche La palabra lonco No es el líder Sino es el que lleva La cabeza adelante Es el que lleva Todo lo demás El apoyo Y lo significativo Que es para ustedes Obviamente ¿Quieren que vuelva A ser presidente? ¿O sigue siendo el presidente de Bolivia? Nunca dejo de serlo Jamás dejo de serlo Bueno, nosotros Dignamente Tratamos de llevar también Bueno, cosas Bueno, acciones Donde pudimos organizar Junto al hermano Fagón Guedemán La marcha De Evo Morales Y ahí es donde reivindicamos Que nunca dejo de serlo El mensaje para Para tu pueblo Para la gente de Bolivia Mucha energía Mucho pensamiento Y un pueblo jamás Debo olvidar Aquellos que hacen Todo por nosotros Muchas gracias Y así con nosotros Evo Morales Aquí en Ushuaia Tierra del Fuego Haciendo la visita En este lugar maravilloso En el fin del mundo Y nosotros Con Wioxx Y Canal 12 Estamos presentes Y seguimos recorriendo Cada paso De Evo Morales Wioxx Televisión Desde la ciudad de Ushuaia Para todo el mundo